¿Qué es la novela? Hoy lo que quiero hacer es daros pistas para la lectura, animaros a ver Moby Dick, daros una guía con algunas ideas alarias, con algunas sugerencias para que cuando lo cojáis por primera vez o lo retoméis, encontréis más sentido a la novela. Sí, yo no sé si ya habéis leído Moby Dick, como estamos aquí poquitos, yo creo que podemos... ¿no? Yo sé. Sí, vale. ¿Cuántas veces te lo has leído? Una. ¿Y hace mucho o hace poco? Pues hace poco, por esta razón, porque llevamos a esta conferencia y que te parecía. Sí, la primera impresión. Bien, me gustó. Leí una de 400 páginas. O sea, que era como adaptada para jóvenes. No era la de A, lo que son de esos páginas, parece, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya sé que aquí habéis leído Moby, pero no lo vi todavía. Sí. Sí, muy bien. Pues empezamos. A mí me gustaría que esto tuviera un toque de tertulia. Si queréis interrumpir en cualquier momento, o comentar cualquier cosa que os suene, porque todos tenemos referencias de Moby Dick de antes. ¿Sí? Todos hemos visto la película que hemos visto con Brevo y P, o hemos ido a hablar de las cafeterías Staback, o conocemos que el único cantante, el único compositor que ha conseguido que todas las canciones del mismo sean número uno en Estados Unidos, que se llama Moby, que en realidad es el tataramiento de Germán Moby, el autor de Moby Dick. ¿Sí? Yo creo que esto es lo más de acercarse a Moby Dick. Una es como una novela de lecturas. Y yo la primera vez que lo leí me acerqué a Moby Dick con una novela de lecturas. Un brazo, un cillo. ¿Sí? Y está muy bien hacerlo y se disfruta muchísimo leyéndola. Y creo que es una lectura para cualquier edad. ¿Sí? Os voy a leer un trocito de un texto que escribió un chico de Huelva, que en un concurso literario el año pasado, en el que tenía que elegir cuál era su libro favorito. Y él dice, respecto a las novelas, sin duda puedo afirmar que es Moby Dick mi favorito. No solo por su emoción y su aventura de cacería de rellenes, sino por los recuerdos que me han quedado de este libro, que he tardado más de un año en leer. Ese relló poquito a poco, pero bueno, llegó al final. ¿Sí? O podemos meternos en otro nivel de análisis de Moby Dick. Esto es un chiste, pero bueno, también tiene su mismo sentido. Podemos empezar a analizar las influencias de otros autores, de la religión, del pasado de Moby Dick, de sus aventuras previas, de su situación económica, de su relación con otros escritores, de su gusto colaborar del destino, de cómo hace una de las primeras novelas que indagan en la metaficción y en la literatura, que para mí es uno de los temas más importantes de la novela. Mucho antes de que Joyce con Ulises mezclara estilos y formas de escribir, Delville hizo algo parecido. ¿Sí? Y lo que vamos a intentar aquí es combinar esas dos cosas. Vamos a hacer un repaso muy breve de cuál es la historia que nos cuenta Moby Dick. Vamos a presentar el contexto, es decir, cuál era la industria de la ballena ballenera en aquella época, por qué era tan importante. Eso es muy necesario a la hora de entender Moby Dick. ¿Cuál fue la vida de Herman Moby? ¿Qué es lo que le marcó para escribir esta novela? ¿En qué le cambió su vida? ¿Y por qué había decidido escribirla? ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué personajes aparecen? ¿Sí? ¿Qué sentido tienen cada uno de los personajes o los personajes principales? ¿Y cuáles son los temas que trata la novela? ¿Sí? Para mí, ¿cuáles son los principales temas de la novela? Y también, seguramente, no es de tiempo hablar sobre qué estilo de la novela. ¿No? Porque dentro hay mucha poesía. Dentro de Moby Dick hay mucha poesía. Hay muchas referencias a otros autores, explícitas o no explícitas. Hay mucho Shakespeare metido dentro. ¿Ya lo hay que explicar? Os cuento en dos minutos, por si no lo sabéis todavía, de qué va Moby Dick. Moby Dick comienza haciendo la historia de un chico, de un joven, que recorre a pie las 200 millas que separan Nueva York de New Bedford, que era parte del centro pesquero de Estados Unidos. New Bedford está aquí. ¿Sí? Y es esta zona que tenéis aquí. ¿Por qué? Él dice que se siente algo triste y deprimido y que cuando pasa eso necesita embarcarse. Y necesita perderse en el mar. Aquí conoce a Wilberg, que es un salvaje interesante, del que ya hablaremos después. Y juntos se embarcan en el Picot. El Picot es el barco del Capitán Ahab. Pero cuando Melville, lo contaremos después, empezó a escribir Moby Dick, el Capitán Ahab no existía. Era otro capitán diferente. ¿Sí? ¿Sí? Surcan tres océanos en busca de ballenas. Supuestamente es una expedición comercial. Van a cazar ballenas. Salen de New Bedford, todo el Atlántico, el Índico. Cazan muchas ballenas. Compañados de una tripulación muy interesante y que también refleja la sociedad norteamericana del siglo XIX. Y voy a contaros el final, porque ya se ha visto el final. El final es que todos mueren menos Ismael. Y por eso puedo escribir Moby Dick después. Esto lo vamos a ir viendo más en completo después. ¿Cuál es la estructura de la novela? Para que no os perdáis. Voy a volver mucho a esta parte, porque yo creo que es interesante tenerlo como un día a la hora de leer el libro. Si empecéis a leerlo, tened en cuenta estas partes en las que vamos a dividir ahora la novela. Porque si no, Melvin lo irá todo muy bien, pero quizá si no prestamos atención nos puede parecer un mejunje de muchos temas mezclados. ¿Sí? Se parece mucho a la estructura de la vida en un barco. Yo no sé si ahora los barcos siguen organizándose así, pero el día, las 24 horas del día en un barco, se organizaban de una manera distinta como las organizamos en el Tierra, en el Tierra. En un barco el día empieza a mediodía, ¿sí? Y mediodía nos lo marca en el sextano, cuando el sol está alto. Y el día se vive en guardias de cuatro horas. De doce a cuatro de la tarde es la primera guardia, es la guardia de tarde. Esto es importante también en la novela, porque varias veces se habla de cómo se organiza el tiempo dentro de un barco. Hay dos guardias, no me preguntéis por qué, pero son así, que en vez de cuatro horas son de dos horas y se llaman guardias de tarde. La guardia del primer cuartillo, que es de cuatro a seis, y la del segundo cuartillo, que es de seis a ocho. Y después, de ocho a media noche, la guardia de prima, la guardia de media, la guardia de alba y la guardia de mañana. Cada media hora de cada guardia es un cuartillo. Los cuartillos se marcan por un reloj de arena, se marcaban por un reloj de arena, que marcaba exactamente media hora, y por una campanada. El primer cuartillo de una guardia es un campanazo. El segundo cuartillo son dos, el tercer cuartillo son tres, hasta acabar con los ocho de una guardia de alba. El día en un barco estaba muy estructurado. Y Melville lo sabía muy bien, porque él durante cuatro años estuvo trabajando en barcos. No sé si sabíais que él se embarca de un joven. ¿No? ¿No lo conocíais? Pues luego os contaré, porque es muy interesante. Él vivió su juventud en barcos, en varios barcos de años. Y esa estructura, ese día tan organizado, también creo que aparece reflejado en la novela. ¿Por qué? Hay unos capítulos en tierra. Los 20 primeros capítulos de la novela suceden en tierra. Ismael está en New Bedford, en Manzacet, hasta que se embarcan y parten. Y el resto de la novela, los 115 capítulos de después, porque son 135 capítulos, nada más y nada menos, suceden en el mar. Pero dentro de esos 135 capítulos también hay una estructura muy clara. Hay secuencias narrativas e hay patrones. El Piquoz, el barco del Capitán Ajar, se cruza, se encuentra con otros nueve barcos a lo largo de la novela. ¿Sí? Dos al principio, dos al final y cinco en medio. Y hay una cosa muy interesante que pasa en sus encuentros con los barcos. Que cada vez los barcos han sufrido más daños provocados por las ballenas. El primer barco con el que se encuentran no ha tenido incidentes con ballenas. Pero en el último con el que se encuentran, están buscando a una barca, a marineros, que se ha perdido mientras percibió una ballena. Y uno de los tripulantes de esa barca es el hijo del Capitán. Luego hablaremos, porque también tiene mucho que ver con las profecías, con el destino del que no podemos escapar. Y eso nos demarca muy bien los barcos con los que se van encontrando. Y los encuentros con ballenas. Que también siguen esa progresión, cada vez son más intensos. Al principio, el Piquot no encuentra ballenas. Después encuentra ballenas solitarias. Y cada vez va teniendo encuentros con ballenas más violentos. Más peligrosos. Va cazando más, pero también empieza a tener más daños en el barco, empieza a perder tripulación. ¿Por qué? Porque lo que nos está llevando hacia los tres últimos capítulos de la novela, que son los tres días de lucha del Piquot con Moby Dick. Porque Moby Dick solamente aparece al final, en los tres últimos capítulos. Pero está presente durante toda la novela. Aparte de las secuencias narrativas que se corresponden con estos patrones, hay algunos capítulos que son los más de éxodos y los que a la gente le suele parecer un aburrimiento, que son los dedicados a la ciencia de las ballenas. Luego hablaremos también. Moby Dick fusiló enciclopedias sobre ballenas de la época. Aunque lo cuentan, sí, sí. Él cogía, luego os contaré cómo escribía él. Cogía mucha bibliografía, cuando tenía escrita la historia, le empezaba a añadir muchas referencias bibliográficas. Y eran algunos capítulos en los que habla sobre cómo son las ballenas, qué tipos de ballenas hay. Lo que hace es copiar la información que aparecía en cipiopedias. Pero lo hace de una manera multiliteraria y le da un sentido diferente a lo de simplemente explicarnos cómo son las ballenas. En realidad nos está hablando de las razas. Nos está hablando del racismo y nos está hablando de tolerancia. ¿Sí? Pero eso lo veremos después. Cuando leéis Moby Dick, no saltéis por encima los capítulos de cetología. Por favor, leeroslos también, que son importantes. En las versiones reducidas suele ser lo que se cargan. ¿En tu versión había un capítulo de unas 30 páginas dedicado a hablar de los tipos de ballenas? Sí. Ah, exacto. O sea, nos lo habían quitado. Sí, que es que era de traer a una pequeña, entonces ya le he sabido. Ah, me ha gustado mucho. Vale. También hay otros capítulos que hablan sobre cómo pescar y cómo tratar a las ballenas una vez pescadas. Hay que extraer la carne, el aceite, hay que utilizar el horno que había en el barco, todo eso ya hablaremos después. Y es necesario leerlos porque si no no vamos a entender qué supone el enfrentamiento de tres barcas pequeñas. Las barcas de los balleneros estaban formadas por seis tripulantes, medían nueve metros de largo, nada más. Y que supone enfrentarse, seis personas en una barca de nueve metros, a un monstruo de unas 50 toneladas y 20 metros de largo. Por eso hay que leerlo. Porque llega un momento en el que cuando estamos metidos en la batalla final no nos explica qué es cada parte de la barca, o que el arcón está atado a un cable de un kilómetro y medio que permite que la ballena escape y la barca y arrastre la barca después. Eso nos lo ha ido contando durante toda la novela. Y Mervil es tan listo que acabamos sabiendo mucho sobre caja de ballenas y somos capaces de visualizar la escena final, el cúmulo de la obra perfectamente. Y también hay otros capítulos muy simbólicos. Por ejemplo, están dedicados a hablar sobre el sentido del color blanco. También está hablando de Rafa. Él dice que lo blanco es lo malo, lo negro es lo bueno. Eso para un lector de 1850 en Estados Unidos era... El sentido del fuego. Unas reflexiones más filosóficas. Y también se estructura en torno a dos personajes. Y para mí, tanto Ismael como Ahab son Mervil. La novela empieza con un Ismael que es Mervil y acaba con Ismael... Se difumina durante la novela, se va difumina durante la novela. Y solamente aparece el final. Y va ganando protagonismo Ahab, que es el que hace. Ismael observa y Ahab hace. Y al final, Ahab es Mervil. Ahab es el autor. Son dos formas de afrontar la vida. ¿Sí? Que ya veremos después. De lo que os voy a hablar es de todo esto. ¿Vale? Pero quería daros una primera visión general. Y nos metemos en ello. ¿Por ahora qué tardáis? ¿Bien? ¿Sí? Vale. ¿Qué quería hacer Mervil cuando escribió en Mervil? Él no quería escribir una obra como esta. Él quería dar dinero. ¿Sí? Él, en esa época, estaba ahogado de deudas. Él había empezado a ser un escritor de éxito más o menos mediano. que se había metido en, se había casado, había empezado a tener hijos, había comprado una casa en Nueva York. Pero, sus siguientes novelas, la tercera y la puerta, habían sido un cierto fracaso del público. Y él empezó a escribir muy rápido. Él escribió, las dos novelas anteriores a Mervil, las escribió en cuatro meses. Solo en cuatro meses. Y sobre una de ellas dijo, era una basura. Y la escribí para gastar renta, para gastar, para tener dinero, para gastar en Nueva York. Él hablaba así de su propia obra. ¿Sí? Y él empezó a escribir Movilic para lo mismo, para ganar dinero. Simplemente para eso. Con una estrategia comercial. Se podría parecer a un productor del excedente de la pobre. Pero, de repente, Movilic le poseyó. Y esto lo escribe mientras está redactando su novela. Y luego os contaré dónde la hizo, y en qué marca. Mi habitación me parece el camarote de un barco. Y cuando me despierto por la noche, y oigo el viento a huir, casi llego a creer que la casa lleva demasiada vela. Que tiene las velas extendidas, y que por eso es que deja tanto el viento, que puede que los propios palos acaben rompiéndose. Y que debería subir al tejado y enjarciar el traco en la chimenea. Recoger las velas. Él tenía un acuerdo con su mujer cuando escribió la novela. Él se metía por la mañana a escribir, y a las 5 de la tarde su mujer tocaba en la puerta. Y no dejaba tocar en la puerta hasta que su marido, hasta que el hermano abría la puerta y le dejía la comida. Porque estuvo tan obsesionado con la novela, que se olvidaba del mundo de la puerta. Cuando la publicó, él dijo, he escrito un libro perverso, y me siento inmaculado como el cordero. Merville es un poco histriónico. En sus cartas, en sus escritos, cada vez más. De hecho, hay quien dice que seguramente tuviera una especie de trastorno bipolar. Pero bueno. Y a una amiga suya, que se habían conocido en unas vacaciones, le dice, No lo compre, no lo lea cuando salga, tiene el horrible tacto de una tela tejida con los cables y las guindalezas de los barcos. Un viento polar sopla a través de él, y los vientos polares los enregulan. Merville ha dejado de intentar hacer una obra comercial. De repente se ha encontrado con algo que ha surgido de su inconsciente, que era lo que no esperaba crear, y que le ha superado. A partir de entonces, habrá quien empiece a considerar un lóbulo. Porque cada vez escribe obras más simbólicas, más rebuscadas, más oscuras. ¿Cómo se publicó a Merville? Y luego os contaré cómo lo hizo. Se publicó primero en Inglaterra, aunque Melville era estadounidense. ¿Por qué se publicó en Inglaterra? Porque en Inglaterra te aseguraban el cobro de los derechos de autor. Cosa que en Estados Unidos no era tan sencilla. Por lo tanto, él mandó los manuscritos primero a Londres, publicamela aquí primero, y los ingleses le van a decir que esta obra es mía, y todo lo que produzca lo voy a cobrar. Lo publicó en octubre de 1851. La editorial hizo una edición de lujo para aquel entonces, en tres volúmenes, con un precio bastante alto, pero solamente tiró 500 ejemplares. Esta editorial, de las obras que habitualmente publicaba, tiró unos 900 libros. Con lo cual, ya éste estaban diciendo que Melville no era el autor que pensaban que fuera a tener mucho éxito. De los 500 ejemplares, solamente vendía 300. En los dos años siguientes, se hicieron reediciones, pero lo que hicieron fue quitarle las capas bufosas y encuadernarlo en baltillo. Hicieron una especie de ediciones de poesía. Inglaterra no tuvo mucho éxito la novela. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos le publicó Harper & Brothers, que su mamá sigue siendo una editorial actual. Ahí tiraron 2.900 ejemplares. Muchos más. El problema es que de las obras normales, de las que pensaban que no tenía existido, tiraban 4.000. ¿Cuántos vendió de la edición norteamericana? En un año, vendió 1.800. Algo más de la mitad, bastante más de la mitad. Pero aún así no fue un éxito. Todas las copias que sobraron se quemaron en un incidio en 1893, en el almacén del editorial. Y años después se hicieron 3 reediciones, pero solamente de 250 ejemplares cada uno. ¿Eso era mucho? ¿Era poco? Para que os hagáis una idea, os doy dos datos. De la primera novela de Melville, de Tai Pí, de la que luego hablaremos, vendió durante su vida 17.000 ejemplares. De Melville vendió solamente 4.000. Menos de 4.000. Tai Pí le convirtió en un autor de moderado éxito. Pues con Melville, que evidentemente no iba a pasar a la costumidad. Y su gran amigo, que enviaba a Nathaniel Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, que se publicó solamente un año después, en Moby Dick. Hawthorne vendió de La Letra Escarlata, en 10 días, vendió lo mismo que Moby Dick en 3 años. Eso duele. Melville tiene una carta a Hawthorne diciéndole a Elena, he estado de viaje en una gira literaria, y lo único que oigo es, Hawthorne, 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 y nadie habrá venido. Luego, Moby Dick no fue un éxito de mentes. Él aceptó lo que me impuso a escribir espaleta a vos, nada de dinero. A él no le solucionaba vida. Y sin embargo, por lo general, escribir de otro modo no fue. Él estaba poseído por Mahogu, y a partir de entonces escribió con un nivel de simbolismo muy alto. Y cada vez está cayendo más en la pobreza, por cierto. ¿Cuándo se recuperó Moby Dick? Ah, bueno, una cosa que no se contaba. Lo que le hicieron los ingleses. Cuando él mandó el manuscrito a Inglaterra, y le mandaron las pruebas de vuelta, empezó a hacer correcciones. Cuando mandó las correcciones, no le hizo ni caso. De hecho, lo que hicieron fue eliminar el epílogo. En el epílogo es solamente una página, que es esta página, en la que se cuenta cómo se saluda Ismael. Colombo al libro para los doctores ingleses estaba escrito por un muerto. Porque acaba diciendo que todos los tripulantes de Barco han muerto. ¿Sí? Y solamente en el epílogo se muestra que Ismael ha sobrevivido. Y aparte le censuraron todo lo que consideraban un poco herético o subido de trono. Dos ejemplos. Hay un momento en el que Melville define a Haab diciendo que tenía la cara de un crucificado. La censura británica quitó esa frase. O hace referencia a un turco que tiene miles de hijos repartidos por el mundo, pero que ahora de mayor es impotente. Le tacharon lo de impotente. Y de eso hay un montón de censura en la novela. ¿Sí? En la edición de Londres. La edición norteamericana sí que se publicó completa. Sobre ella se tuvo más control porque era más o menos unido de un mundo. ¿Cuándo se recuperó Movilick? A finales del siglo XIX los ingleses se dieron cuenta de que Melville, ya cuando el pobre Melville ya estaba muerto, muy bien en el año 91, en 1891, descubrieron que tenía mucha vida. Y, por ejemplo, la sociedad Fabiana, la Fabian Society, dedicó a uno que estaba formado por escritores y gente de la cultura de Inglaterra, dedicó varios artículos a la práctica de Melville. Y en Estados Unidos, donde ahora es lectura obligatoria en secundaria, hubo dos investigadores que volvieron a poner el candelero a Melville. Uno es Raymond Weaver, que escribió un ensayo llamado Herman Melville, marinero y místico, y además, publicó todas las novelas cortas de Melville y le añadió Biri Vaz, que estaba... Biri Vaz es una novela corta, buenísima y inacabada, que su mujer encontró en una caja de galletas en 1919. Y se las dio a este editor para que la publicara por primera vez. Y un sociólogo norteamericano, un urbanista norteamericano, que es Luis Manford, que también, aparte de la sociología, se dedicaba a la universidad. Y gracias a ellos, y a otros, Melville empezó a convertirse como en el representante de la gran novela americana, pero sí era cuando estaba muerto. Él lo tenía muy claro. Él decía de sí mismo, la reputación de H.M. es horrible, de Herman Melville. Pasar a la posteridad ya es bastante malo, pero pasar con un hombre que ha vivido entre caníbales, y luego os cuento por qué él iba a pasar a la posteridad como eso. Cuando hablo de posteridad, en relación conmigo mismo, me refiero a los bebés que nacerán inmediatamente después de que yo pase mejor vida. Es probable que pase la posteridad para algunos de ellos. Quizá les regalé en Taipí, su novela de más éxito, la primera, junto a un pastelito de fringido. No le faltó razón, por lo menos durante 30 años. A él le conocían como el doctor de Taipí. ¿Y por qué le hablaban de que le iban a conocer como un hombre que había vivido entre caníbales? Porque él vivió entre caníbales. Él se quedó huérfano a los 14 años. Nací en el año 19. Su padre era un comerciante que había tomado muy malas decisiones y acabó siendo bastante pobre. Cuando murió, por cierto, su padre acabó trabajando en las caninas, como acabó de trabajando. Melvin acabó como su padre, pobre y trabajando en las caninas. Repitió la historia del padre. Cuando murió, a los 14 años, Melvin tuvo que espabilizar porque eran dos hermanos y tenían que sostener al resto de la familia. A los 19 años, seguramente porque se sentía muy impresionado por el entorno, decidió embarcarse. Y entre el 5 de junio y el 31 de septiembre de 1839, estuvo en un barco mercante que hacía la ruta hasta Liverpool y volvía a Nueva York, Liverpool, llevando, creo que algodón y también algunos pasajeros. Él hacía de camarero para la tripulación y para el pasaje. Eso fue una de las fuentes para una de sus novelas, para Redwood, su primer viaje. Un relato de llanamiento autobiográfico. Ese que decía Melvin que era una basura y que había escrito para ganar dinero. Cuando volvía a casa, no se quedó allá, sino que hizo un viaje, esta vez a pie, con otro amigo, por el medio de este americano. Llegó hasta Chicago, desde Nueva York hasta Chicago, intentando hacer fortuna. Volvió a casa sin un dólar y en diciembre de 1840 inicia su gran aventura, que es embarcarse en un ballonero. Él tiene 20 años, el primer viaje a Liverpool había sido un choque para él, él era un chico que siempre había vivido con su familia y se encontró en un mundo de hombres y no especialmente amables. Pero aún así decide escaparse otra vez y embarcarse en un ballonero norteamericano que es el Arutz Metz. Seis meses después desertan. El Arutz Metz para en las Islas Marquesas, que son las Islas del Pacífico, y él y otro tripulante para cargar agua se escapan. Se escapan, quieren vivir por allá unos días hasta que llegue otro barco que les convenza más para subirse y seguir el viaje. El problema es que Merville tiene un accidente y tiene una pata medio rota y se tiene que quedar allá, en una isla mientras su compañero va a pedir ayuda. Pero su compañero nunca padece. ¿Sí? Y le deja solo ¿con quién es? Con una tribu de caníbales. Él vivió unas semanas en una tribu de caníbales. Pero él no le preocupaba tanto los caníbales, él lo cuenta, sino que ahí todos los de la tribu iban con un muy tatuado y se tenían la cara tatuada. Entonces él pensaba que le iban a tatuar la cara también y a ver cómo volvía después a casa. Y cuando contaba a su madre que mira, me era un ballenero y ahora vuelvo con 20 años con la cara tatuada completamente. Por cierto, como Quikrej, que es el compañero de su madre de una novela, el salvaje con el que se empieza a relacionar. Estas experiencias le sirvieron para su primera novela, Talpí, que es una novela medianamente autobiográfica y muy comercial porque ahí Melville deja caer que, bueno, pues que ahí las mujeres y los hombres tienen relaciones sexuales no importa con quién, van desnudos, son muy guapos, que ahí la acogieron muy bien. Entonces, las clases populares norteamericanas les pareció un libro interesante porque tenía morbo. El morbo que en aquella época se podía permitir. Y fue la obra de Melville que vivió más en vida. O sea, que vendió más en vida. Después, un mes después, tres, cuatro semanas después, le recoge otro ballenero, el Luciano. Esto ha servido para escribir otra novela, su segunda novela común, que es como la continuación de la fórmula de la primera. Si John Grissan le escribe siempre novelas de abogados y le funcionan muy bien, Melville descubrió que le funcionaba muy bien escribir novelas sobre salvajes y caníbales. Y escribió la segunda el año siguiente, que vendió un poquito menos con sus experiencias en el Luciano. El problema es que el capitán de ese barco no era un hombre especialmente suave, trataba bastante mala la tripulación y Melville se enmarcó en un motín dentro del barco. Y acabó en la cárcel. En Tahití estuvo un mes en la cárcel en Aguas cuando salió de él para motrinarse con la mitad de la tripulación. Cuando salió del motín se embarcó en otro vallonero en el Charles St. Henry que era un vallonero australiano que recibió para escribir otra novela, Mardí y un viaje más allá. Sigue con el mismo tema hablando de salvajes, viajes, pero también se cansa y desembarca en Hawái. No tenía mal gusto. En Hawái pasa unos meses trabajando de tuyo. Trabaja de contable, de colocador de bolos en una bolera, de cualquier cosa que se le pasara por delante. Recordad que era un chaval muy joven. Y cuando se cansa de la vida ahí se embarca un grave error en un barco de guerra en el United States. Si él pensaba que la vida en un vallonero era dura se encontró con la disciplina militar aquí. Y le sirvió para escribir Chaqueta Blanca o El mundo en un duque de guerra. Que es un alegato contra el militarismo y la que trae agua. Y en octubre de 1844 llega a Boston. Y ahí ya se asienta y empezó a trabajar como maestro y empezó a escribir. Se casa y en 1846 se escribe su primera novela. Y él cree que va a poder vivir de la literatura. Tiene una buena acogida en el texto. ¿Sí? Su vida, estos años de juventud, le sirven para escribir sus cinco primeras novelas. Pero Moby Dick es un cambio radicado. Moby Dick la empieza a escribir en la primavera de 1849. Lo sabemos porque habla de ello en sus cartas. Y la termina, bueno, la publica en el invierno del 51, no en tu día y noviembre, pero la termina en torno a julio. Va a ser una novela comercial, pero ¿qué pasa por el camino? ¿Por qué se convierte en otra cosa? De todo esto vamos a hablar después. Pero os voy a señalar simplemente cinco puntos. Primero, lea a Shakespeare. Hasta ahora, él había leído algunas cosas de Shakespeare, pero no le había gustado demasiado porque empezaba a tener problemas de vista y todas las obras de teatro de Shakespeare que había podido encontrar estaban en una letra muy pequeña. Y él sufría leyendo esos textos. Pero en el invierno de 1849 le regalan una edición estupenda de las obras de Shakespeare. Y empieza a leerlo sin descanso. Y se le empieza a quedar ese gozo. Él había sido lector desde muy joven. Desde que vivía con sus padres. En 1850, luego hablaremos de este porque es importante, Estados Unidos está casi al borde de la guerra. De la guerra de secesión que empezó después. ¿Por qué? En aquella época había estados esclavistas y estados que habían abolido la esclavitud. ¿Sí? El norte había abolido la esclavitud y el sur no. Y era uno de los grandes conflictos dentro del país. Que ya sabéis que le llevó a la guerra. En aquel año se aproba la ley del esclavo objetivo. que implica que cualquier esclavo que hubiera salido del sur y hubiera llegado al norte y que antes se podía quedar en el norte. Ahora podía ser revuelto al sur. Es decir, empezaba a haber un montón de cazadores de esclavos. En Boston, de hecho, en 1850 hubo una revuelta porque llegaron los... Empezaba a haber una gran cantidad de cazadores de esclavos que se quedaban a capturar a todo negro que pillaban para bajarlo al sur. Y cualquier persona que ayudara a un esclavo a escapar también podía ser sancionado judicialmente. Delville era antiesclavista. Él dice que los barcos eran el lugar más democrático del mundo donde no había diferencias raciales. A todo el mundo se le trataba por igual. Mal, pero por igual. De hecho, una salida para los negros era embarcarse en barcos alieneros porque a la vuelta podían comprar su libertad y muchos de ellos adoptaban en agradecimiento el nombre del capitán del barco en el que habían estado. Aquí, en la ley del esclavo fugitivo, estuvo implicado el suegro de Meini, que era un juez conservador y que fue de los que llevó adelante esta ley que hizo que muchos esclavos fueran abueltos a su dueño y nunca encontraron una biblioteca en el norte. Y es que ya os lo he dicho antes, Movidic es un relato sobre la tolerancia, sobre la tolerancia racial, sobre la tolerancia sexual, sobre la tolerancia religiosa, luego lo veremos cuando veamos algún texto. Hasta mediados de 1850 Melvir vivía en Nueva York. De hecho, él empezó a escribir Movidic en Nueva York. Sacó un montón de libros de la biblioteca de Nueva York con documentación sobre la caza de ballenas que después volcó en la obra. Sí, están los registros de la biblioteca de Nueva York. De hecho, se ha quedado durante mucho tiempo con los libros. Ahora yo creo que me dejarían coger libros en muchísimo tiempo porque se está en la hora. Y en el verano de 1850 va a casa de unos familiares en Pitchfield, que es una zona rural de Massachusetts que en aquel momento estaba muy de moda entre los círculos literarios de la época. Y él, como que ya se ve una figura literaria, en otoño, se compra una casa aquí. Ya tenía muchas deudas. Ahora contrajo aún más. Tuvo que pedir otro préstamo, un primo suyo de dos mil dólares para cerrar los en la casa. ¿Por qué se traslaba aquí aparte de para vivir en el campo como vivían todos los literatos de la época? Esto debía ser como la moraleja de que le entiendes. Las clases altas iban bien. Porque había conocido en una excursión en agosto de 1850 a Nathaniel Hauzer, que era la principal figura literaria de la época. De hecho, se obsesionó con Hauzer. Se fue a vivir muy cerca de él, le visitaba constantemente, le invitaba a su casa, pasaba horas y horas hablando con él. Hauzer es uno de los representantes del trascendentalismo norteamericano, que es una corriente muy de moda en aquella época, como también de Emerson y otros poetas de la época, que considera que para entrar en contacto con lo trascendental, la experiencia física es muy importante. también es un simbolista, tiene un lado muy oscuro, la letra es carlata es la historia de una mujer que va caliendo un picado, es una historia de pecado, de pecado y de caída en la desgracia. Si os interesa Movidic, hace poco se han publicado las cartas que Melville vendió a Hauzer. Hauzer un momento en el que le dejó de contestar. De hecho, se fue a Alville con Alvitsville, entre otras cosas se dio a reconocer para no tener que estar todo el día con la presencia constante de Melville. Tan importante era Hauzer para Movidic que le dedica la obra. Vaya, no os abandonáis. Bueno, ¿qué te ha parecido hasta ahora? Muy interesante. ¿Sí? ¿Te vas a animar a ver Movidic? Venga, vamos a ello. De Shakespeare hablaremos cuando hablemos del estilo de la novela. De Hauzer hablaremos cuando hablemos de la carga simbólica que tiene. De la novela y el esclavo fugitivo hablaremos cuando hablemos de los temas de los que hablaba en Lola. ¿Sí? Importante, Movidic va de ballenas y hay un capítulo anterior, el capítulo 32, dedicado a las ballenas. Es el capítulo más difícil de la obra. ¿Por qué? El divide las ballenas en libros y en folios. Movidic es un libro sobre libros y él clasifica a todos los tipos de cetáceos como si fueran un gran libro dividido en capítulos. En aquel momento en folios que eran esos cuadernillos y la mamá. ¿Sí? Porque para escribir un libro colosal lo dice lo dice Merville en la novela debes elegir un colosal asunto. Y no hay animal más grande en el mundo que el cachalote. Para los británicos es algo así como la ballena espermática o la ballena de esperma. Y ahora os contaré por qué la llama la ballena de esperma. Y dedica un montón de páginas a describir cada tipo de ballena. Pero en realidad en la lectura por detrás creo que os lo he adelantado él se ríe de todo esto. Se ríe de la clasificación de los animales en especies diferentes. Él dice que en realidad nadie sabe cómo son todas estas ballenas. Porque apenas las hemos visto en movimiento fuera del agua. Solamente hemos encontrado cadáveres. Él está hablando de que nuestra clasificación lo que tenemos a hacer los blancos en aquella época era clasificar a la raza según su mayor importancia no tenía ningún sentido. Hay que ver este capítulo todo tan largo desde ahí. Aunque también aprendes muchas cosas sobre la llena. Y os las clasifico rápidamente para que cuando lo veáis no os perdáis. Los cetáceos que viene del río Ketos que significa nuestro marino se dividen son magníferos se dividen en dos grupos. Los misticetos que son las rellenas salvadas y estas barbas que tienen y que van filtrando en placto en peces pequeños. Las barbas de esas ballenas se utilizaban para las varillas de los coseres, para los paraguas. Eran el plástico de la época. Y los orontocetos los cetáceos los que tienen dientes y entre ellos el más grande es el cacharrote que es el protagonista de la novela. No dirí que es el cacharrote. El fiseter macrocephalus tiene el cerebro es el animal con un cerebro más grande de la tierra. Suele pesar unos ocho kilos. Y tienen como veinticinco dientes en cada arriba y abajo unos cincuenta dientes en su boca. El fiseter macrocephalus de media son dieciséis metros y cuarenta y un toneladas pero los más grandes que se han encontrado miren, veinte, coma cinco metros y cincuenta y siete mil kilos. Imaginaos lo que era en aquella época estar a un metro de distancia de un bicho al que le estás clavando rapones y que mide veinte metros y que es capaz de arrastrar tu barca a cuarenta kilómetros por hora por el medio del mar. ¿Sí? No era moco de pavo, ¿no? Todo esto acabó, esta caza romántica de la ballena que hablamos ahora acabó cuando se inventó el arpón neumático. Entonces, desde aquel momento tenías a un arponero en el barco con una especie de cañón que lanzaron un arpón a una fuerza brutal mucho más pesado que los arpones de la época que ya veréis cómo eran. A mí me parece increíble que pudieran cazar estos animales de semana. Y la tabela lo cuenta muy bien, y es espectacular, mucho más espectacular que cualquier película que podáis ver. Y vamos a hablar sobre todo de esto que tienen aquí arriba porque todo esto de aquí arriba es aceite. Es el esperma de ballena. Ahora os explicaré por qué me llamaron el esperma de ballena. Esto es importante para entender gran parte de la novela. esta pequeña clase de biología es importante. Si queréis aprender más sobre ballenas, os recomendaría estudiar lo que voy a tarro de la ballena. De Filip Jóer. Filip Jóer era un cantante punk hasta que dejó el punk y se dedicó a hacer ensayos sobre biología marina. Buenísima, es una lectura apasionante. y aprendís un montón sobre las ballenas. Las ballenas se pueden sumergir hasta 3 milímetros de profundidad para cazar calamares gigantes y pueden aguantar 90 minutos debajo del agua. 3 kilómetros por debajo del agua. Claro, los pescadores de ballenas tenían que rezar para que cuando les llevaban el arpón no se le pudiera al animal ir hacia abajo. Porque cuando se acababa el kilómetro y medio de cable que llevaban en la barca o soltabas o te ibas abajo también. Es una profesión peligrosa. Merville nunca llegó a trabajar de arponero aunque él dice que sí nunca llegó a trabajar de arponero en esos viajes en los que él participó. Este es el viaje del Piquoth. Sale de Antaket y acaba en el Pacer. Y estos son los calaveros de ballenas de la actualidad. No sé si se ve bien son estos puntitos grises. La novela está muy bien documentada. El Piquoth si os fijáis bien sigue la ruta de los calaveros de ballenas. ¿Sí? Porque Ahab tiene un mandato por parte de los armadores de los que luego hablaremos luego que es cazar el máximo número de ballenas posibles. Pero mientras tanto él está persiguiendo también a Móvilic. Y hay muchos capítulos que están dedicados a contarnos por dónde se mueve, cómo los marineros de la época sabían moverse sin instrumentos, cómo sabían en qué punto estaban simplemente mirando el cielo. espectacular. Una mitografía de la época sobre la caza de ballenas. Seguramente no era así, pero más o menos la escala es parecida. Esto es un arpón. Los arpones son importantes en la novela. Ahab bautiza un arpón en sangre de sus arponeros diciendo no te bautizan en el nombre de Dios sino en el nombre del diablo. Y esta es una barca. Las barcas eran de nueve metros y había seis tripulantes. El timonel, el arponero y los cuatro que remaban. En la novela se dice que solían poner a remar a los marineros de espaldas a la ballena. Porque, claro, si vían a la ballena ya no remaban hacia la ballena, remaban hacia el otro lado. ¿Y por qué las ballenas eran la principal industria del siglo XVIII, XVIII y XIX? Porque de ellos se sacaba el esperma de ballena. El esperma de ballena es el aceite. ¿Por qué se le llamaba esperma? El aceite de ballena está en esa parte de la ballena que os he enseñado antes. Es un líquido que cambia de temperatura, que la ballena hace que cambie de temperatura a voluntad. Le permite sumergirse y ascender. Cuando se hace más frío se empieza a solidificar y la ballena puede bajar. Cuando se calienta se licúa y asciende. Cuando habrían una ballena muerta ese líquido que estaba caliente porque la ballena la habían cazado en la superficie al contacto con el aire se empezaba a solidificar y empezaba a tener un color como gris blanquecino. Por eso le llamaron esperma de ballena aunque en realidad es aceite. Movidic tiene un capítulo en el que glosa como los marineros estrujaban con sus manos el aceite de ballena para hacerlo todavía más líquido y vivir los glumos. Y es una escena que muchos críticos interpretan como que está hablando de una relación homosexual. Porque él habla de que ya no sabía cuáles eran mis manos y cuáles eran las de los demás nos abrazábamos entre el esperma nos cogíamos las manos bueno cuando lo leáis juzgaréis si está hablando de eso o no. El aceite de ballena servía para fabricar las mejores velas de la época. Duraba mucho no emitían humo ni olían a podrido porque las velas en aquella época solían oler a podrido estaban hechas de grasas animales y olían muy mal. Pero el aceite de ballena no y encima daba muchísima luminosidad de hecho el lumen que es la medida de luminosidad corresponde a la luz que emite una vela hecha con 120 gramos de esperma de ballena cuba. O sea, la medida de la luz se mandó con relación a una vela de esperma. El aceite de ballena también se utilizaba para lubricar las máquinas o como aquí las licituenas. ¿Sí? Y después de algunas ballenas se obtiene otra cosa que ya habréis oído hablar que es el ámbar nariz. ¿Bien? El ámbar nariz. El ámbar gris es un desecho que se encuentra en los intestinos de algunas ballenas. Si uno encuentra un kilo de ámbar gris se puede retirar. Te va a dar para vivir. ¿Por qué? Porque es una sustancia muy difícil de encontrar y que permite fija muy bien los olores. Se utiliza en alta cosmética. Cualquier colonia que valga más de 100 euros para arriba contiene ámbar gris. Contiene desechos del intestino de la ballena. ¿Sí? Y eso es lo que diferencia a las colonias buenas de las malas. El ámbar gris. ¿Vale? ¿Eh? Malas. Pues entonces no tienes ballena y no te echa la ballena encima. ¿No? Vale. Y hay un capítulo dedicado al ámbar gris en la ballena. De hecho se llama el ámbar gris. En un móvil. De hecho se llama el ámbar gris. En la que la tripulación del picoz tima a otra tripulación de otro barco se queda con unas ballenas que se han muerto y que dicen más. Estas ballenas están medio podridas. No les vas a poder sacar nada. Y en cuanto el barco desaparece en el horizonte la abren dos intestinos y le sacan el ámbar gris. ¿Sí? Timan a la otra tripulación. Es un capítulo muy gracioso. Sí, sí, sí. Por eso una interrupción para que pues se hace a los ocho y media de la biblioteca. ¿Qué dices? Sí, sí. Pues sabe que tenemos hasta las nueve. No, podemos hablar si quieres hasta las diez o diez. Ay, Dios mío. Pues sabe que tenemos hasta las nueve. No. Venga, pues me voy a saltar. De hecho el público es que cerra mi media y podemos hablar un poco pero luego a menos que llegue el falso porque está acá. Pues fallo mío porque no te he preguntado. Pensaba que tenía mucho tiempo. Yo estoy súper amos escuchándote. Hablamos fantascos algo de cuentas. Qué desastre. Pues joder. Ya lo he escuchado mucho. No, no soy. Yo más tienes que priorizar. ¿De qué habla Moby Dick? Moby Dick para mí habla... A ver, oiréis que Moby Dick habla de la venganza, del mal, de la locura, de Ahab. Todo eso está muy bien pero para mí dos temas principales la tolerancia y el tema del destino. ¿Vale? Tenéis que leer Moby Dick con una tecla de que Melville era anti-esclavista, muy tolerante con las conductas religiosas de la gente, muy tolerante con su sexualidad. De hecho, seguramente Melville era homosexual, no reconocido, pero homosexual. ¿Vale? Ojo, es que se había tenido un montón de dositas para veros. Bueno, leedlo desde ahí. Leedlo desde la tolerancia. ¿Vale? Él está hablando de tolerancia y está hablando para una norteamérica que permite que a un esclavo que se ha escapado lo agarre un cazador de esclavos y lo devuelva a su dueño. ¿Sí? Algo parecido a lo que hacemos ahora con los refugiados, pero bueno. ¿Vale? Y el destino. La obra está llena de profecías. ¿Sí? Hay profecías desde el principio. Cuando están en tierra todavía Ismael y Cooker, antes de subir al barco se encuentran con un borracho loco que se llama Elías. Y Elías les dice que, bueno, que su suerte ya esté echado. Que van a subir al barco que seguramente van a morir allá. Que quizás sobrevivan pero que ya han firmado. Que se acabó. Que ya no hay nada que hacer. ¿Vale? Por cierto, Ahab, el capitán Ahab, es el nombre de un rey hebreo, ¿sí? Del año, del siglo VII antes de Cristo. Que fue condenado por Dios por adorar a Baal, a un ídolo. ¿Sí? Elías es un profeta que en tiempos de Ahab censuró la conducta de los reyes de la época. Luego Elías, el profeta Elías que en la novela es un borracho, les está avisando a esos tripulantes de que Ahab no es tribo limpia. ¿Vale? Lo mismo que 27 siglos antes. ¿Sí? Melville no era creyente pero su obra está llena de referencias bíblicas. ¿Sí? Más profecías. Sabéis de que va Macbeth, ¿no? Salen las parcas al principio, esas tres mujeres que son las hilanderas de la tradición antigua que le lanzan a Macbeth una profecía, la última profecía que le hacen, la tercera profecía que le hacen parece incumplible que es él va a perder cuando el bosque llegue a tu castillo. ¿Sí? Por ejemplo, la película se carga que se llama Cedala. Cedala es un parsimilio, un gurú que está escondido en el barco y que solamente sale cuando empiezan a cazar ballenas. La tripulación de Ahab es Ahab, Cedala y cuatro filipinos, ¿vale? Pero que están escondidos como polizontes hasta que Ahab los saca de allá. Y a Ahab le dice a y Cedala le dice a Ahab que él va a morir cuando se cumplan tres cosas, cuando aparezcan tres carruajes, cuando él haya muerto, cuando Cedala haya muerto y cuando aparezcan tres carruajes de madera en la obra. Y él dice que los que estamos en el mar que tres carruajes van a aparecer. Lo mismo que hacen la red, etcétera. ¿Cómo no va a llegar en la mosquilla hasta la luna desde mi castillo? Bueno, pues la escena final es el cumplimiento de la profecía de Cedala. Está lleno de profecías y está hablando del destino. Y Ismael desde el principio está diciendo yo no sé por qué estoy aquí. Seguramente sea cosa del destino. También, cuando leí Movilí intenta tirar todas esas referencias que hay al destino. la sexualidad. Hay una relación muy curiosa entre Ismael y Cuíquez. Cuíquez es el caníbal, el príncipe caníbal con el que Ismael tiene que dormir la primera noche que llega en inglés. Y hay una escena que seguramente hay escenas y frases que seguramente para la época estarían muy subidas de tono. Ismael dice que se siente como un matrimonio cuando está en la cama con Cuíquez, cuando le pasa el brazo por encima, que gracias a él supera traumas de su infancia relacionados con su madrastra. ¿Sí? Cuíquez le dice ahora estamos casados. Luego también hay todo un discurso sobre la sexualidad entre hombres que debía ser muy habitual en los barcos de la época porque cuatro años en alta mar. ¿Sí? Y sobre la religión Ismael que es un presbiteriano y él se presenta como un presbiteriano de pura cepa es un protestante acaba adorando al ídolo de Cuíquez. ¿Sí? Porque él dice que al final todos estamos hablando de lo mismo. Nosotros a Dios, él a Yoyo que su ídolo los musulmanes a otro para la época era un discurso incendiario. ¿Sí? Es una pena que no se pueda ver los personajes. Y... estas ilustraciones de Rob Welkent es el ilustrador más famoso de Moody y Clasys en la década de 1920. Rob Welkent era carpintero antes que ilustrador y entonces hizo psicografías en madera para ilustrarlo. ¿Qué más? Bueno, otra cosa interesante que tiene que ver con su estilo. El capitán Ahab que siempre se nos ha presentado como un tipo loco, armado, obsesionado, tiene esa cara pero también tiene otra cara diferente. De hecho, Ahab es el único Ahab el capitán del barco es el único que trata con cariño a Pip el último del barco. Pip es un niño un negro de conéptica del que toda la tripulación se ríe y que se vuelve loco. ¿Sí? Le hacen subirse un día a una barca ballenera o como no está acostumbrado se cae y pasa en torno un día en el mar perdido sin nada alrededor hasta que la recuperan. cuando la recupera se ha vuelto loco un niño que pasa casi 24 horas en el mar en su edad y cuando sale su discurso es como el de un bufón del rey de ese espíritu. ¿Sí? Es un discurso incoherente pero Ahab se muestra extremadamente cariñoso con Pip le comprende le escucha habla con él le protege del resto de la tripulación ¿Sí? Luego también ya está hablando de proteger al débil de respetar a los negros esclavos de aquella época ¿Vale? Luego Ahab también es un ejemplo de tolerancia es un ejemplo de locura pero también es un ejemplo de tolerancia Es que Movilic es una novela con múltiples dimensiones con múltiples lecturas yo cada vez que lo leo le he hecho cosas nuevas ¿Qué más? ¿Tengo que hacer una pregunta? Sí de las traducciones en castellano ¿No? Sí importante La de Valverde a mí no me gusta A mí no me gusta es un lenguaje más o menos sencillo o sea fiel a la obra pero sencillo e incluye todas las sustancias originales de Roboel Kent es una maravilla para leer y encima tiene al final las notas de las ediciones norteamericanas que te explican mucho de qué es la relación con la biblia y el simbolismo de la obra ¿Sí? Pero como Ronald March decía el filosejo francés la lectura no es algo de la repetición hay que Movilic en leerlo varias veces para no quedarse con una sola visión de la obra para mí esta es la mejor traducción de la de acá ¿Sí? ¿Por qué? Porque refleja muy bien el lenguaje de la época el lenguaje que utiliza Melville que era difícil para para los para sus contemporáneos porque está basado en cómo hablaban los cuáqueros los cuáqueros dominaban la industria bailarera del siglo XIX los cuáqueros son una secta protestante que agudió en 1773 la esclavitud que defendía los derechos de libertad sexual de la gente en el siglo XVIII aproximadamente ¿Vale? y que eran muy buenos pero hablaban un lenguaje de acáico hablaban el lenguaje de un siglo antes de cuando se fundaron entonces esta traducción utiliza se ve perfectamente pero utiliza bastantes en el logismo respeta la forma de escribir de Melville que la refrase es muy larga es mucha adjetivación una puntuación que a veces pues es un tanto extraña pero que tiene un ritmo muy peculiar para mí es la mejor de las traducciones la de Valverde es la primera que vi que es como la que todo el mundo ha leído es más antigua cuando veis otras que parecen un poco mal de hecho el productor de la cal de la edición de la cal que es Fernando Velasco tiene un artículo en internet que lo recomiendo que se llama el largo es el largo el largo es la grasa de la gallina es el largo y hace un análisis de todas las producciones previas de manera muy elegante las pandemias pero bueno interesante yo tenía para las nueve para contar es que lo llevan salido y se empiezan a hablar de los temas de aleros fragmentos de la VIVIC lo siento muchísimo ya tenemos una segunda parte yo si me dejáis si, ya lo estoy viendo con gente la verdad es una pena yo he hecho yo he tenido una película en la filmóteca 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 a mí lo que me gustaría pero como me gustaría hacer uno de mis sueños sería el hecho es cogerlo VIVIC y hacer un grupo de lectura que fuera leyendo el libro cada mes diez capítulos pam, pam, pam porque te da para hacer una una lectura compartida y lograr de muchos temas al pan que acabó con los cuáqueres que es otra curiosidad más hay un dúo cómico en la novela que son los armadores que aparecen al principio que son Vildas y Pérez son como el moro y el flaco el poli bueno el poli bueno hay mucho humor hay mucho drama hay mucha oscuridad pero también hay mucho humor Vildas y Pérez son los armadores Vildas es el vacano entonces cuando aparecen Ismael y Booker a los marineros se les pagaba una porción de los beneficios una por una parte de 150 una parte de 20 en función de tu papel en el barco entonces él les ofrece un precio muy bajo y él dice yo soy un cuáquero y este tío es un salvaje luego entonces no le puedo pagar mucho pero cuando le ven a lanzar el arpón que eso también sale en la película le fichan rápidamente para el barco y le sube en el sueño ¿sí? y Pérez qué pena haberlos contado porque la novela fue cambien y se fue escribiendo por partes primero era una novela de la lectura expositiva luego me enví la parte de fotología y luego empezaba a escribir con todo ese contenido simbólico Pajardo estaba al principio quien iba a ser el capitán de pata de palo iba a ser Pérez 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 es pierna ¿sí? y Pérez es una especie de madero o de o de cuña y tal en realidad Pérez por el nombre iba a ser el capitán de ese barco él ya sabía que iba a tener un capitán que le había comido la pierna la vaina pero bueno pero acaba apareciendo solamente al principio como parte de un dúo cómico cuando la novela empezó a coger cuerpos ¿sí? es una novela en transformación y hay una cosa que a los lectores de la época nos gustó mucho que él habla sobre el que está escribiendo una novela él tiene tiene dos cosas tiene muchos apelativos esto no es ficción ¿eh? esto es realidad lo que yo misma le estoy contando es verdad pero por el otro también te está hablando de te hace muchas referencias a hay un capítulo que empieza los árboles tienen ramas y los libros tienen capítulos entonces yo en este capítulo voy a continuar hablando de la película y tiene una cosa súper curiosa que es hay un capítulo en el capítulo 85 en el que dice estoy escribiendo de navidad y anoche del 5 de diciembre de 1850 ¿sí? cuando estaba escribiendo ese capítulo de Biv esa noche a esa hora es muy innovador y no va antes que Luis él está escribiendo como autor está escribiendo estoy escribiendo ahora este libro y lo estoy escribiendo dentro de la propia novela eso se me entiende ¿sí? así lo dejamos aquí vale lo siento mucho yo recomiendo la biografía de la biografía la biografía la biografía la biografía